Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy estamos en american truck simulator y vamos a llevar una carga hacia este poblado déjenme les muestro el mapa vamos a salir de cayenta y vamos a pasar directos aquí a holbrook y vamos a descargar en show low es en esta empresa donde vamos a descargar es un viaje relativamente pequeño son 402 kilómetros y lo vamos a hacer en este poderoso fld con copete este fld es de chaneque y llevamos unas pipas estas cisternas son para transportar líquidos de preferencia combustibles también se puede transportar agua y lo que el día de hoy vamos a llevar va a ser gas etanol eso es lo que vamos a llevar y pues es un viaje no tan corto son 402 kilómetros y lo vamos a hacer calmados porque llevamos una muy buena cantidad de etanol llevamos 12 toneladas no es mucho pero si hay que tener precaución porque la carga es peligrosa así que bueno amigos pues vamos a iniciar y en el transcurso del camino les comento que traemos una máquina caterpillar de 500 caballos de potencia y esta máquina es de las más poderosas que hay son máquinas que aguantan muchísima muchísima carga y pues voy contento porque estoy utilizando este fld es uno de mis camiones favoritos como ya se pudieron percatar aquí en el canal tenemos mucho freckliner miren una cosechadora lleva sus llantas y todo vámonos calmados a ver cómo está este tema del mapa salimos hacia la izquierda se ve genial este este camión vámonos traemos 18 velocidades es una caja muy poderosa para subir unas pendientes muy muy impresionantes como para escalar el tan temido espinazo del diablo o la rumorosa aquí es buena esta pues esta caja de velocidades esta transmisión pero pues nos vamos a ir tranquilos a pesar de que no llevan mucha carga pues me da pendiente el que pase algo con la carga porque es material explosivo vamos a meterle velocidades amigos que tenemos 18 el día de hoy vamos a buena velocidad ya llegamos a los 85 kilómetros le voy a meter la alta para descansarlo carajo ya me ando saliendo que bien se escucha este claxon y aquí adelante como vamos a girar a la derecha vamos a escuchar el freno de motor nos vamos a brincar el alto freno de motor vamos a ver No, 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 no. Soy muy fan de los chasis largos y creo que se ve genial, ¿no? Vamos como culebritas en la carretera. No hemos agarrado nuestro carril desde que salimos. Freno de motor. Que bien se escucha, ¿eh? Señal de que es un motor caterpillar. No, no, no. Y pues creo que vamos un poco rápido, ¿eh? Bueno, yo pensaba irme a 90 más o menos. La verdad es que no le está costando nada porque tenemos una máquina muy, muy potente. Son 500 caballos de potencia. Aquí hay diésel, pero no necesitamos y estamos prácticamente llenos de diésel. Tiene una calidad de este modo impresionante, ¿eh? Mucho mejor que el que ya estaba. Para todos los que ya probaron el FLD. Y el que ya existía es hasta mil veces mejor. Las texturas, el trabajo que hizo este cuate, la verdad está increíble. O mejor dicho, impecable, ¿verdad? No reniega nada en las subidas este motor. Es muy, muy poderoso. Déjalo. Ahí se también sigue a mí, ¿verdad? Y pues yo creo que le vamos a meter un poco más de velocidad para ver cómo se comporta. Dejé nada más, salimos de aquí de esta... De esta subidita. Aquí prácticamente no hay ciudad. La ciudad está solo, puro desierto, miren. La carretera es muy, muy buena cuando vamos a Cayenta. Hay pocas curvas. Las que hay no son muy pronunciadas, así que... Es una delicia venir aquí a este poblado. Bueno, salir de Cayenta o llegar a Cayenta, ¿verdad? Vamos hasta Holbrook. Y después a Show Low. En este poblado es donde vamos a descargar. Pero nos hace falta bastante... Bastante... Camino, ¿no? No. 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 vamos a amacizar el motor ahorita para subir cómodamente ya lo llevamos revolucionado no es que esta carretera está para levantar la 140 nada más que no traemos una caja de velocidades que llegue a ese límite a esa velocidad esta es para unas pendientes muy muy pronunciadas la verdad es que si ya lleváramos ahorita 60 toneladas lleváramos las planas que tenemos que las cargas son de 62 64 toneladas iría igual de holgado con la de 500 caballos no importa qué bien se ven esas luces esos fueron modernos enojados se ven súper bien amigos miren las subidas no le cuesta trabajo vámonos nos vamos a ir con esta cámara un ratito en lo que damos vuelta ahora sí vamos a agarrar buena carretera aquí amigos creo que más derecha ya nos encarreramos aprovechamos muy bien esa bajada verdad está sola esta carretera amigos me encanta ese freno de motor qué buena toma carajo ya me ando saliendo de la carretera ya va muy forzado vamos a descansarlo puro gasto de combustible ok 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 Vamos a entroncar esta carretera Y vamos a girar hacia la izquierda Vámonos Tiene buenos retrovisores este camión La verdad me sentí muy cómodo en este FLD Esperamos Ahí está el motel ya lo vieron Y va a dar vuelta Nombre Vamos derecho Ya prácticamente ya llegamos Ya no nos vamos a tardar No inventes se trae Alice o no Qué onda Arrancó como si trajera coche deportivo ese Yo sé que va vacío pero Arrancó muy fácil Muy rápido Acaba otro queriéndome rebasar Un 680 Qué momento ¿Veja? No Muy bien ¿Veja? No 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 Pero ¿Me voy a cambiar de carril, amigos? ¡Vámonos, vámonos! No me gusta quedarme ahí en las vías. Se los juro que me da miedo. Siento que va a llegar el tren y me va a dar un aventón. Bueno, amigos, antes de llegar al destino y despedirme, quiero invitarlos a un convoy. Lo podemos organizar aquí por medio de YouTube o de Facebook. Suscríbanse a mi canal. Los invito a que le den me gusta a mi página. Se llama El Rey de los Caminos. Y pues al que le interese, ahí nos podemos poner de acuerdo para hacer un convoy. Acordamos los horarios y... Si gusta, si alguien tiene una empresa, pues yo me uno a ella. O ya sé que yo creé alguna. Y a podernos unir los demás. Pero sí me encantaría hacer una empresa. Y hacer contenido y pues echar un cotorreo aquí, ¿no? Díganme quién tiene empresa o si hacemos una o cómo la hacemos. Pero estaría padre unirnos a un convoy. Espero su respuesta aquí en los comentarios para... Pues para empezar con este cotorreo. Lo hacemos una o dos veces por semana, como ustedes gusten. Que a todos se nos facilite. Y poder echar cotorreo y compartir ideas sobre camiones, ¿no? Ideas y gustos. Ya vieron el Kenworth, el T680 de nueva generación. O el Peterbilt, el 579. Díganme qué les parece esos camiones aquí en los comentarios. Yo ni los había visto hasta que un suscriptor me dijo. Mi camarada, mi cuate Jazz Gamer. Fue el que me dijo, yo ni los había visto. Y la verdad es que me encantaron. Ojalá y los traigan al juego. Tienen la parte de enfrente muy, muy refinada. Y la verdad es que me encantó. Ya llegamos a Show Low. O sea que ya mero descargamos. Ah, carajo ya se me apagaba. No, pues ya ya llegamos, amigos. Ya son las 7.43 por poco y se nos hace mucho más noche. Pero vamos a descargar con luz todavía. No, ya nos hace mucho más. Ahí estáis. vámonos no no nos toca tocas los de aquí de la izquierda hay que esperar amigos por abajo lo podemos manejar sin problemas la caja y la máquina lo permiten 500 pesos 7,000 pesos 3,000 pesos 8,000 pesos 4,000 pesos 5,000 pesos Agarre vuelta Como si trajera Triple remolque O doble de 53 pies En esa vuelta daba vuelta el tren Amigos Aquí entramos Amigos Uy banqueteé Las pipas van bien Y pues lo vamos a estacionar Super fácil Aquí nos dejaron en la pura entrada Vamos a ir ahora Vamos a ir con la pura entrada Vamos a ir ya Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ver cómo salimos Bueno salimos excelente amigos Eso fue todo Suscríbanse, denle like, cualquier duda Pónganla aquí en los comentarios Y nos vemos en el próximo video Gracias, hasta luego